Ponemos ante la presencia del Señor con la señal de la Santa Cruz. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Oración de la etapa de la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos, porque hemos podido ver y escuchar, como discípulos misioneros, tus maravillas de nuestra diócesis de Ponce. Camino a nuestro centenario, impulsa en nosotros la comprensión y ayúdanos a testimoniar la comunión, que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San José, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San Juan Diego, ayúdanos a vivir en comunión y misión. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San Juan Diego, ayúdanos a vivir en comunión, en nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de Dios Padre, el amor de Cristo nuestro Señor y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes hermanos antes de celebrar esta celebración de la palabra bajo la redundancia reconozcamos sinceramente nuestros pecados gracias yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor ten piedad Oremos Los mártires inocentes proclaman tu gloria en este día Señor no de palabra sino con su muerte concédenos por su intercesión testimoniar con nuestra vida la fe que confesamos de palabra por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos amén lectura de la primera carta del apóstol San Juan queridos hermanos este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que nos anunciamos Dios es la luz y en él no hay tiniebla alguna si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas mentimos y no obramos la verdad pero si caminamos en la luz lo mismo que él está en la luz entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado si decimos que no hemos pecado nos engañamos y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados en él que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia si decimos que no hemos pecado lo hacemos mentirosos y su palabra no está en nosotros hijos míos os escribo esto para que no pequéis pero si alguno peca tenemos a uno que nos abogue ante el Padre a Jesucristo el justo él es víctima de propiciación de nuestros pecados no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero palabra de Dios hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres no habría atargado vivo tantos ardían su ira contra nosotros nos hubieran arrollado las aguas llegándonos al torrente hasta el cuello nos hubieran llegado hasta el cuello y las aguas impetuosas hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del Señor y se hizo el cielo y la tierra que hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador aleluya 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 el Señor el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor cuando se retiraron los magos el ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó tomó al niño y a su madre de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo al verse burlado por los magos Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías un grito se oye en Ramá llanto y lamentos grandes es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hoy la iglesia se viste de rojo porque celebra el martirio de unos niños y hay que y ahorita escuchaba un sacerdote en su homilía y lo cito lo cito porque muchas veces se puede ver este día de los santos inocentes como un día de jugarse bromas y yo creo que no no es un día para estar jugándose a bromas porque al fin y al cabo estamos celebrando la memoria aunque inconsciente porque estos niños no tenían conciencia pero son hasta cierto punto los primeros mártires que entregan la vida por Cristo que entregan la vida por Jesucristo ayer mentira ayer no el martes celebrábamos al protomártir a San Esteban a San Esteban pero me atrevería a decir que los protomártires son estos niños son estos niños porque porque inconscientemente mueren por Cristo inconscientemente mueren por Cristo y claro vemos en el evangelio que nos presenta y disculpen que es que no me siento muy bien yo creo que esta alergiana es alergiana y me está se está acercando flanqueando un catarrito y tengo la garganta media media chavaita pues entonces cuando uno ve aquí la figura de Herodes y la figura de Herodes con un celo enfermizo con un celo enfermizo porque porque no quería como decimos coloquialmente en Puerto Rico que le tumbaran el kiosco él le pregunta directamente a los judíos donde van a ser el Mesías en Belén en Belén y claro cuando tiene esta conversación con los magos y los magos le dijeron mira nuestra intención es venir a adorar al rey al niño que ha nacido ah pues mira cuando ustedes vayan a adorar me avisan para yo también darme la vueltita por allá y rendirle mi honor pero esa no era la intención la intención la vemos clara hoy la intención era matar a Jesucristo matar al rey y porque Dios le habló por segunda a José en sueño José puede llegar a Belén perdona salir de Belén salir de Belén y salvar así la vida de Jesucristo pero en la cólera lamentablemente Herodes mata a estos niños y es lo que nos dice abajo sobre el profeta Jeremías un grito se oye en Ramá llanto y lamento grandes es Raquel que llora por sus hijos y rehusa el consuelo porque ya no viven hoy en esta fiesta de los santos mártires de los inocentes de aquellos niños que murieron por causa de Jesucristo pedirle a esos niños a esos santos que sigan intercediendo junto con Santa María ante ante Jesucristo para que para que nosotros también podamos asumir el martirio diario un martirio que no necesariamente implica derramamiento de sangre pero que sí implica nuestra congruencia cristiana nuestra congruencia cristiana hacer lo que se dice hacer lo que se dice y que podamos poner en grande el nombre de Jesucristo Señor y Salvador nuestro y también y me gustaría ahora después de la homilia rezar las preces ofrecer presentar preces porque porque a pesar de que la iglesia siempre tiene una oración de petición por la iglesia y que nos unimos como iglesia bautizados a rezar por estas intenciones también considero bien importante presentarles a Dios Padre por Jesucristo a todos los bebés abortados hoy un día como hoy a todos los bebés abortados para que para que el Señor se apiade los acoja en su reino pero también porque es bien importante también pedir por aquellos que han actuado de manera directa o indirecta dentro de de esos abortos para que para que el Señor les conceda la gracia del arrepentimiento y de la conversión que Dios los bendiga siempre al Señor Jesús a quien los santos inocentes de Belén confesaron dando por él su vida dirijamos nuestras oraciones para que las presente ante el Padre para que Cristo que hizo a los inocentes dignos de participar en su victoria ayuda a la iglesia a perseverar en la lucha contra el mal roguemos al Señor para que él que invita a los niños como primeros en el reino de los cielos a que se acerquen a él nos conceda a nosotros también las actitudes de sencillez y disponibilidad roguemos al Señor para que el Señor Jesús que en su infancia sufrió el destierro en Egipto proteja a los niños que sufren a causa del hambre de la guerra de las injusticias de los mayores roguemos al Señor para que el Señor Jesús que padeció la persecución de Herodes intercede ante el Padre para que cese en todo el mundo la injusticia y la opresión de todos los pobres e indefensos roguemos al Señor también pedir por todos los niños y niñas abortados pero también pedir por la conversión y el arrepentimiento de las personas que tuvieron que ver con esos abortos inducidos roguemos al Señor te rogamos Padre de bondad tu hijo que se hizo niño como cada uno de nosotros es hoy quien te presenta las súplicas de tu iglesia acógelas en tu misericordia y concédenos cuanto te pedimos en el nombre de tu hijo nuestro Señor Amén 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 que el vino y el pan, que el niño Dios lo va a transformar. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Emanuel. Gracias. Hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase. Tu voluntad es la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedela la paz y la unidad por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Apóstoles fraternalmente la paz. Apóstoles fraternalmente la paz. Yo lo voy a decir, adiós, que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, passions, llenos de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Postero de Dios, que quita el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Hermanos, este es Cristo, nuestro Señor Aquel que quita, borra y arranca el pecado del mundo Dicho son nosotros, los invitados a la cena del Señor Yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que tu santo cuerpo y tu santa sangre nos guarden para la vida eterna Amén Gracias por ver el video Es que este es el pan que bajo del cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida Todo el que lo come tendrá eterna vida Todo el que lo come tendrá eterna vida Hay entre vosotros que en mí no creéis Hay entre vosotros que en mí no creéis Más sin mi verdad vivir no podré 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 Oremos Haznos partícipes Señor De la plenitud de la salvación A los que hemos comido a tu mesa En la fiesta de los inocentes Ellos carecían del uso de la palabra Para confesar a tu hijo Pero fueron en cambio coronados de gloria En virtud del nacimiento de Cristo El que vive y reina por los siglos de los siglos Antes de la bendición final En la historia de la iglesia de Salinas Pedir también que Santa María interceda por estos hombres Para que sean diáconos según el corazón de Jesucristo Según el corazón de Jesucristo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hermanos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Democracia Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo en tu tío que estás en el altar Oculto en la hoja te debo adorar Oculto en la hoja te debo adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Viva Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Viva Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Soy nuestro pan de cada día Perdonamos nuestras ofrendas Como también nosotros Perdonamos a los hijos Con nuestra gracia Y Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Por los siglos de los siglos Amén Viva Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Soy nuestro pan de cada día Perdonamos nuestras ofrendas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofendemos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Por el principio de los siglos Amén Viva Jesús sacramentado Por siempre Comunión espiritual Yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza Humildad y devoción Con que te recibió tu Santísima Madre Con el Espíritu y el fervor de todos los santos Amén 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 Gracias.